La tristeza no es tu amiga, la tristeza es tu enemiga, alejate de ella, te aleja de tus amigos, de los que más querés, de los que más confías, la tristeza es una mala influencia para vos, alejate de la tristeza, te está haciendo mucho daño la tristeza, te está haciendo mucho daño la tristeza, es una mala influencia para vos, la tristeza no es buena, alejate de ella, es una mala influencia para vos, te hace que te aparte, que te aísles de tus amigos, de tus seres queridos, alejate de ella, es una mala influencia la tristeza para vos, si ella, la tristeza, de ella estamos hablando.